Anita pone nervioso a Peso Pluma Y es que el día de ayer se celebraron los premios de TikTok, en donde Peso Pluma estuvo de invitado especial. No solo eso, sino también llevó de invitada especial a Anita, a interpretar su más reciente canción, Bellaqueo. Sin embargo, Peso Pluma no contó con que Anita le bailara e intentara bailar más junto a él. Solo vean los gestos de Peso Pluma. Vemos que Peso Pluma se mira algo incómodo, ya que trataba de no voltear a ver a Anita. No sabemos si eso estaba planeado o Anita quiso hacer el show más interesante. Recordemos que Peso Pluma tiene una relación con Nicky Nicole, tal vez por eso se miraba algo incómodo. Ante este video surgieron comentarios muy interesantes, que dicen ¿Ya se dieron cuenta que el traje que usa Anita se parece al de Nicky Nicole que usó en su concierto con Peso Pluma? Hay momentos en los que creo que Anita se da cuenta. Anita, te amo, jajaja, pero qué pasada, mana. En general, todas las presentaciones de Anita son así, subidas de tono, por lo que el público es lo que espera. No puede cambiarlo porque Peso Pluma tiene novia. Anita se pasa. Nunca más vuelve a colaborar con Anita. La Anita lo presuma más que la Nicky. Te entiendo bro, quieres pero no puedes. Jajaja, pobre Hassan todo nervioso. Pobre Peso Pluma ni la mira. Y aquí vemos un hombre todo nervioso. Esa Anita es tremenda. Peso Pluma ni la pela. Como vemos, la mayoría de los comentarios hablan acerca de los gestos de Peso Pluma, ya que si miraba nervioso o incómodo. Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de este video. Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en el F-Music. ¡Suscríbete al canal!